No hay ruido que te tiene de mente Pero aguanta presión porque ya salió 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 Se te apagó la luz, ya llegué, dime tú quién va a correr Yo no sé por qué no puedes entender Que yo no te doy la fama porque no te la gana Yo tiro de la calle, para mí no vale nada Sigues tirando, pregunto por qué te tiran Todo el mundo sabe que lo tuyo es envidia Es que la sombra te está persiguiendo Ya tu vida está oscureciendo Tienes complejo, lo ves todo negro Tu corillo siento un poco de miedo Te la dejamos pasar, volviste a tirar De que te dio de comer, no puedes hablar Vas a tener que cerrar por tu funeral Porque el corillo de la sombra es inmortal Ahora busca a tu gente que esté pendiente con lo más fuerte Porque llego, bebé Ahora busca a tu gente que esté pendiente con lo más fuerte Porque llego, bebé Quieres la guerra, ya yo me canso de la misma jodienda Que tú no entiendas ni tampoco comprendas Que a ti no y no hay quien lo detenga Óyeme Quieres la guerra, ya yo me canso de la misma jodienda Que tú no entiendas ni tampoco comprendas Que a DJ UBA no hay quien lo detenga Óyeme Pero aguanta presión porque ya salió mi canción Ahora es mi turno de apagar tu emoción Aguanta presión porque ya salió Ahora es mi turno de apagar tu emoción Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesta sigo, va haciendo ruido Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesta sigo, va haciendo ruido Ha